Termina la provincia de Castellón 2014 con 5.073 castellonenses más cotizando a la Seguridad Social y con un mes de diciembre récord con 2.400 trabajadores más en un solo mes. Esto supone que empezamos 2015 con un nuevo impulso con el tram, con el aeropuerto concluido y con el AVE, con todos los tramos en obra que añadido a la bajada de impuestos este mismo mes de enero propiciará un 2015 todavía mucho mejor que 2014.